Yo quiero que venga mi hijo, por cierto. Señora María Corina, siga para adelante, que usted es una guerrera, ¿no? Yo voy a ir por allá, yo tengo un marcapazo, pero yo vine a seguir para decirle que yo quiero que usted gane, usted va a ganar, usted va a ganar. Mira, aduro que coja su paleta y se vaya, pero que lo deje tranquilo, lo deje tranquilo, lo deje tranquilo. Gracias María Corina, gracias. Gracias, señor. ¿Cómo, cómo, cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Se ha juntado, se ha juntado. Y si yo soy profesional y tú nunca hiciste de aquí. Eres mi esperanza para que mis hermanos, mis primos, mi hija, la única hija que tengo, retornen a mi casa. Voy a votar, voy a cuidar, que no voy a aplicar el 1x20, voy a aplicar el 1x100. Voy a ir a cada rincón de cada pueblo, de cada vejecito de aquí del país, para llevar a toda esa gente y con cada que pueda salir la votación. Te amo. Dios te bendiga. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.